Oye, mi querida Barbie, fíjate que yo vi una... O sea, digo, aquí googleando obviamente para la información y saber qué has hecho y todo. Pues te aparecen imágenes, ¿no? Y vi unas imágenes muy bonitas, la verdad, de la revisa del conejito. ¿Las tenemos? Sí, tenemos las imágenes. Vamos a verlas, por favor. Vamos a verlas. Ahí, para que todos... Para recrear la pupila. Mira, mira, nada. No, mi Barbie, qué onda. Uy. O sea, mira qué cinturonzote, chamaca, de verdad. O sea, no, imagínate. No, no, fuiste la inspiración para ir a trabajar de muchos hombres. Qué barbaridad. A ver, cuéntame, ¿qué te dijeron en el mundo del boxeo con estas fotos? Uf, casi, casi me crucifican. ¿En serio? Sí. O sea, ¿la gente del boxeo así como que no le gustó la onda? ¿Sabes qué? Sí, de repente. Pero yo creo que siempre todo lo nuevo es criticado, ¿no? O sea, ahí pasan 15, 20 días y ya como que empiezan a verlo. Ya pasa un año y, ay, qué padre, que no sé qué, ¿no? Los que no les gustaba. Realmente, una vez que le pidieron al Consejo Mundial por lo de la fotografía con el cinturón que me sancionaran. Y estaban ahí en el pleno martes de café. ¿Por lo de las fotos? Por lo de las fotos, porque había utilizado el cinturón. Pero yo pedí permiso al Consejo Mundial y todo, les avisé y ellos estaban súper contentos. Entonces, don José todavía estaba presente y le dijeron, oiga, no van a sancionar a Mariana porque hizo el cinturón. Le dijo, si yo sanciono a Mariana, sería una persona mediocre. Así es que no quiero volver a escuchar nada de eso. Y la verdad es que es cierto, ¿no? ¿Por qué somos de repente así los mexicanos? Queremos crecer, queremos hacer nuevas cosas y siempre andamos tratando de jalarnos de los pies. Además, yo creo que fue realmente innovador incluso. Si vemos lo que pasa ahora en la UFC con Ronda Ruzzi, que es la gran campeona, y bueno, pues es guapa, como tú, es muy atractiva. Entonces salen todas las revistas y los de la UFC, pues felices, porque promociona, todo eso promociona su deporte, promociona su empresa, igual que me parece el Consejo Mundial de Boxeo y el boxeo femenino. Sí, ellos estaban súper contentos. Entonces, quizás es algo, dicen, soy boxeadora, y no porque soy boxeadora voy a ser, voy a andar, no me voy a arreglar, no voy a ser femenina. Soy mujer, a final de cuentas, me gusta, no seré la más bella, pero pues uno le echa ganas. Ahí ya se ponía el bonito y todo, ¿no? No, mi Barbie, sí, o sea, eres modesta, pero sí eres muy, muy, muy bella, la verdad. No, gracias, pero siempre uno trata de ser coqueta, ¿no? Yo creo que es la esencia de una mujer. En el deporte que estés, en la profesión que te estés dedicando a tu carrera, siempre tiene que uno demostrar lo que es una mujer, ¿no? El ser femenina y siempre, bueno, y si no te gusta ser femenina, pues también se respeta, ¿no?